Camino por las calles de esa gran ciudad Pensando si se queda o se marchará Cómo negarle todo si me encontró infragante Para pedir perdón no hay moral Y no hay un solo sitio que pueda escapar Me voy conmigo mismo y me pongo a hablar Y voy retrocediendo el resto de esta cinta La quiero con el alma y se me va Sé que se va, no va a volver y tiene la razón Por una aventura, ave pasajera Por alguien que no valió la pena No es el primer hombre que le pasa esto A cambiar por ella estoy dispuesto Quisiera hablar contigo y nunca estás Quisiera hablar contigo y te me escondes Quisiera hablar contigo y nunca estás La quiero con el alma y se me va Sé que se va, no va a volver y tiene la razón Por una aventura, ave pasajera Por alguien que no valió la pena No es el primer hombre que le pasa esto A cambiar por ella estoy dispuesto Quisiera hablar contigo y nunca estás Quisiera hablar contigo y te me escondes Quisiera hablar contigo y nunca estás La quiero con el alma y se me va La quiero con el alma y se me va La quiero con el alma y se me va Salud Gracias por ver el video